UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO Noticias. En visita a Temuco Ministro del Interior anunció medidas para evitar ataques a unidades policiales y suma 100 nuevas cámaras de vigilancia en la Araucanía. Línea número 4 de Temuco implementa nuevo sistema para el pago del pasaje a través de aplicación y con tarjeta se busca dejar atrás el efectivo. Resultados SIMSE posicionan a Liceo de Temuco como el mejor establecimiento municipal de nuestro país. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a esta presente entrega informativa en UFRO Noticias. El Ministro del Interior visitó nuevamente la región de la Araucanía. En esta oportunidad el Secretario de Estado anunció la instalación de más de 400 cámaras de vigilancia en distintos puntos de la macrozona sur para evitar la ocurrencia de delitos. Detalles de lo que fue la jornada los revisamos a continuación. El Ministro del Interior nuevamente llegó hasta la región de la Araucanía esta vez. Sostuvo un encuentro con diversas autoridades de la denominada macrozona sur, la que comprende desde el Bío Bío hasta los lagos. Fiscales regionales, alto mando de carabineros y la policía de investigaciones, además de intendentes de cada una de las zonas, fueron parte de un encuentro donde se confirmó la instalación de más de 400 nuevas cámaras de vigilancia para la zona sur de nuestro país. 170 de ellas quedarán en la Araucanía. Son 468 nuevas cámaras para las regiones de la zona sur y en el caso específico de la Araucanía, 170 nuevas cámaras de alta tecnología que se van a distribuir en ocho comunas de la región de la Araucanía y en el caso de Temuco específicamente son 55 nuevas cámaras. Revisión de la última encuesta de seguridad ciudadana fueron parte de los datos analizados por autoridades nacionales y regionales. Tema especial fueron los ataques que han recibido durante los últimos días en recintos policiales. Fortalecer la infraestructura de dichos cuarteles, de mejorar sus protecciones y de fundamentalmente dar medidas de mayor protección logística al personal que está en dicha comisaría. El subsecretario del Interior estuvo presente en una jornada donde salió al paso de los cuestionamientos relacionados con la compra de predios en una comunidad mapuche de la comuna de Pucón. Esta adquisición nunca ha sido un elemento, una adquisición oculta. Siempre ha estado presente en mis declaraciones de patrimonio e interés, por lo cual la transparencia ha sido lo que ha primado. Hay informes de la CONAE que aclaran y dejan nitidamente establecido que aquí no solo no ha habido una irregularidad, sino que está absolutamente apegado a la ley. Reunión con agrupación de mujeres contra la violencia y posterior encuentro con la Policía Uniformada, donde se conocieron cifras regionales sobre comisión de hechos violentos. Fueron parte de las actividades que realizó el ministro del Interior en su nueva visita a la Araucanía. Atención todos los usuarios del transporte público porque ya comenzó a implementarse en Temuco una nueva forma de pago del pasaje a través de una tarjeta o por medio de una aplicación. Adultos y estudiantes podrán pagar la tarifa que les corresponda. La tecnología se instaló en 60 microbuses y se espera ampliar el servicio a todas las empresas. Un nuevo sistema de pago para el transporte público comenzó a aplicarse en Temuco. Se trata de una tecnología que está implementándose en la comuna de Villarrica y que ha traído buenos resultados. La línea de microbuses número 4 es la primera de la capital regional en instalar en sus 60 máquinas una modalidad que comienza a dejar atrás el dinero en efectivo y que ya fue obtenida por algunos temuquenses. Claro, no es fácil. Porque uno de las tarjetas anda con el dinero y está sacando, saca tarjeta nomás y pasa y ya está cancelado. Tiene sin número de facilidades para pagar uno y vamos para allá. Todos vamos a tener que llegar a lo mismo. A través de esta tarjeta o por medio de una aplicación para smartphone y iPhone los pasajeros de esta línea podrán cancelar su pasaje. Solo con la lectura de un código QR o pasando el plástico por este escáner se pagará una tarifa que durante las próximas semanas estará rebajada en poco más de un 10%. Frente a la plaza Teodoro Smith se puede obtener un documento que por ahora es exclusivo para la línea número 4 y que cuenta con todas las medidas de seguridad. Vamos a trabajar con tarifa mixta. Eso significa que durante estos tres meses que es el proceso con ellos la tarifa mixta significa que la persona que no tiene tarjeta va a tener la caja abierta. Así que el conductor va a recibir tanto dinero en efectivo como también de la tarjeta. En la tarjeta sin contacto que es la más segura que hay en el mercado una tecnología específica que está probada en todo el mundo y que todavía no ha tenido ningún problema de fraude y en el caso del QR con mecanismos de cifrado y de tiempo que garantizan que es imposible que se pueda duplicar o hackear. La iniciativa busca modernizar el transporte público gracias a una aplicación móvil gratuita llamada Moverick. App donde además se podrá conocer el tiempo de llegada del autobús. La idea es masificar el servicio a todas las empresas. Es tan simple como una recarga que hace mucha gente hoy día en los sistemas de prepago de teléfono y que ha sido además probado exitosamente en la comuna de Villarrica. Por lo tanto la línea 4 de Temuco que es la que hoy día comienza, es la primera porque esto lo vamos a implementar en todas las líneas. El plan piloto mantiene a la región de la Araucanía como zona pionera en este tipo de servicios. Modalidad que además permite al usuario tener el transporte público al alcance de su mar. Ubicado en el nuevo boulevard Las Vegas en Emporio del Chef se transforma en un lugar ideal para los amantes de la vida sana. Almendras, frutos secos y alimentos sin sellos son la tónica del espacio que deleitará a los enamorados de la comida saludable. Alimentos saludables, ideales para la cocina, para la alimentación sana es lo que encontrarán en el Emporio del Chef. Un espacio ideal para las personas que necesitan ingredientes para mantener una vida saludable. Avellanas, quinoa e ingredientes para la pastelería siempre cuidando la línea para poder comer rico y sano. Efectivamente el Emporio del Chef hoy día sale en esta ubicación especial para tratar de focalizar todo el comercio que está centralizado en el centro de Timungo, sector feria, y traerlo a un sector de Timungo en donde hay una gran población flotante que es camino hacia Fundol Carmen. Lo novedoso de este lugar es que mezcla productos con y sin sellos, siendo una alternativa más que ideal para los amantes de la repostería y la cocina, transformándose en un espacio único en la Araucanía, entregando un sifín de productos para quienes lleguen hasta el local. En Timungo hay donde encontrar, pero que todo lo puedas encontrar en un solo lugar, eso es lo complicado. Bueno, hoy día el Emporio ofrece esto, encontrar todo en un solo lugar, desde productos con azúcar, productos libres de sellos, productos sin sellos, o sea con sellos, y todo en un solo lugar. Esa es la idea del Emporio y también a precios más accesibles. Estamos hoy día tratando de romper la barrera de los precios altos y nosotros estamos con una propuesta más económica. Ubicado en la avenida Luis Durán, en el nuevo Boulevard Las Vegas, a la altura del 02187 en el local 203, Emporio del Chef se presenta como una alternativa ideal para los amantes de la vida sana y los dulces, quienes podrán acercarse de lunes a sábado en sus diversos horarios. Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la prueba SIMS realizada en 2018 a estudiantes de enseñanza básica y media. Las conclusiones del examen dejaron a un liceo de la Araucanía como el mejor establecimiento educacional municipal de todo el país, superando incluso a colegios emblemáticos de la región metropolitana. En noviembre del año pasado, miles de estudiantes de cuarto y sexto básico, además de jóvenes de segundo año medio, todos de nuestro país rindieron el examen del SIMSE. Los resultados ya están disponibles y alumnos del Liceo Bicentenario de Temuco tuvieron uno de los puntajes más altos de Chile. El trabajo y apoyo académico, junto a la perseverancia de estos jóvenes, trajo buenos resultados. Era como un resultado esperable porque a través de todo el apoyo que se nos entrega, las herramientas y todo el trabajo que hay detrás del cuerpo educativo de este liceo, nos permite tener esos resultados. O sea, cuando dimos ya nos dimos cuenta de que no era tan difícil como esperábamos, pero los resultados estuvieron bien y eso es lo que nos alegra, al fin y al cabo. Las cifras son alentadoras y ubican al establecimiento entre los cuatro primeros del país, superados solo por colegios privados. Posicionándose además dentro de los tres mejores resultados en el área de matemática. A nivel nacional, nosotros, según nuestra estadística, estamos entre los cuatro primeros y nos superan solamente tres colegios pagados de San Diego. Y a nivel nacional también, entre los municipales, estamos en primer lugar en promedio lenguaje y matemáticas. Es el colegio número uno a nivel nacional de todos los colegios municipales. El más alto puntaje. Y haciendo una comparación con el resto de todos los colegios particulares, privados, subvencionados, está en matemáticas en el número tres a nivel nacional. De acuerdo a lo indicado desde la Agencia de Calidad de la Educación, se trata de un puntaje inusual. Las metodologías de enseñanza permitieron al Bicentenario de Temuco obtener el mejor puntaje a nivel nacional entre liceos municipales. Ellos han sido capaces de encontrar los factores de éxito que puede tener la formación de los estudiantes. Principalmente, en lo que dice relación con el trabajo en el aula. Ellos han logrado establecer metodologías participativas, interesantes, que a los estudiantes les permite desarrollar sus habilidades, sus competencias, sus capacidades. El reconocimiento se suma a los ya obtenidos a lo largo de los años, los que han posicionado a este liceo como uno de los mejores de todo Chile y el más relevante de la región. Hacemos un alto en Ufronoticias y ya volvemos con más informaciones. Elegí la carrera de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de la Frontera porque siento que es algo que me puede ayudar a mí y siento que es un lugar súper cálido en cuanto al ámbito de estudio. Escogí esta universidad porque me parece una universidad de prestigio. La verdad es que mis profesores, la mayoría son de acá y me dieron muy buena recomendación de esta universidad. Bueno, vengo con todas las ganas de estudiarlo porque ya estuve un año sin hacerlo, estuve trabajando, así que con hartas ganas y a ponerle empeño a la verdad y si no sé algo, a preguntar, repasar, estudiar, todo así. Porque era la universidad más de prestigio que se conoce acá en Timur, entonces tenía la claridad, tenía que venir acá. Ante autoridades universitarias y del Ministerio Público, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Ufron entregó la cuenta pública de la gestión realizada durante los últimos 12 meses. Como cada año se llevó a cabo la tradicional cuenta anual de gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Ufron donde se presentó el avance operativo, administrativo y académico del año 2018. Entre los hitos presentados estuvieron presente el aumento en las matrículas y la alta preferencia de los estudiantes por los programas de pregrado de la facultad. La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias y regionales encabezadas por el rector de la Ufro, doctor Eduardo Hebel, y el fiscal regional, Cristian Paredes. Entre los hitos del último año destacan en el pregrado el aumento en las matrículas, mientras que en el postgrado el MBA Ufro completó sus vacantes durante los dos años de funcionamiento. Esto también se enfatizó en la alta productividad en publicaciones por parte de los investigadores. En cuanto a la internacionalización, se fortalecieron alianzas con Estados Unidos y países de Oceanía y a nivel regional y nacional se fortaleció el vínculo con los emprendedores. Se suma a lo anterior el posicionamiento de la clínica empresarial y la clínica jurídica. Escuchemos declaraciones al respecto. Gracias. Un balance absolutamente positivo. Tenemos indicadores de matrícula sobresalientes dentro de la universidad. También la primera preferencia por parte de los estudiantes, las más altas tasas de primera preferencia. Así que estamos muy felices. Hemos cumplido, yo creo, con nuestra misión, una misión que señala el emprendimiento como eje de la facultad, la internacionalización y la visión global. También como eje de la facultad y la responsabilidad social. Muchos años han esperado las pymes del país. La ley de pago en 30 días, la normativa entró en vigencia en los últimos días, que permitirá que los pagos por licitaciones se realicen en un plazo de un mes. En las últimas horas entró en vigencia la ley de pago en 30 días, sistema que irá en beneficio de las pequeñas y medianas empresas del país, quienes podrán recibir sus recursos en el plazo de un mes, lo que seguirá realizando periódicamente en los próximos meses. Las pymes de la región serán los grandes beneficiados con la medida, esto porque recibirán sus pagos en menos tiempo, situación que no se daba antes del cambio de la normativa. Bueno, estamos muy contentos, estamos optimistas, porque el día de hoy parte la implementación de la ley de pago a 30 días, una ley que ha sido muy esperada por todas las pymes de la región de la Urcanía, que son más de 47.000, que dan trabajo a 161.000 personas. Hoy día parte su implementación de manera paulatina. La implementación de esta ley de pago oportuno a 30 días es una tremenda solución para los casi 47.000 pequeñas y medianas empresas que tenemos aquí en la región de la Araucanía, donde cerca de 161.000 trabajadores pertenecientes a estas empresas se van a ver beneficiados también porque muchas veces sucedía que producto de las demoras en los pagos teníamos pequeños emprendimientos que tenían que cerrar. Los empresarios locales valoraron esta nueva medida que les permitirá mejorar sus niveles productivos, además de dar la opción de generar nuevos puestos de trabajo para la región, ya que se podrán postular a nuevas licitaciones. Para nosotros este anuncio presidencial es muy bueno, una muy buena noticia para nosotros como empresa, porque nos permite tener un capital de trabajo inmovilizado mucho menor, lo cual nos favorece para poder invertir ese dinero en otras cosas, en proyectos de inversión, en aumentar la productividad de la empresa, lo cual es muy positivo porque nosotros somos una empresa muy intensiva en trabajo. Más de 46.000 pymes de la región se verán directamente beneficiadas con esta nueva ley de pago en 30 días, que entró en vigencia durante esta semana y que potenciará el desarrollo de este tipo de empresas en toda la Araucanía. Importante para los seres humanos, para las pymes, recibir cada 30 días sus honorarios, su pago, su factura, que sea pagada porque, claro, tienen que pagar el IVA y de pronto quedan sin caja, ¿verdad? Así que es una buena noticia, ojalá tenga una eficaz aplicación. Cerca de medio centenar de emprendedores y emprendedoras de la región participaron de un encuentro donde conocieron experiencias exitosas relacionadas con agroalimentos. La actividad se desarrolló en el Centro Tecnológico de la Innovación para la Industria Alimentaria y la Universidad de la Frontera, lugar que ayuda a los pequeños empresarios a mejorar sus ideas de negocio. Una serie de emprendedores de la región de la Araucanía se reunieron durante esta jornada en la Universidad de la Frontera. Cada uno de ellos pudo conocer detalles del trabajo que realiza el Centro Tecnológico de la Innovación para la Industria Alimentaria. Estos espacios estuvieron abiertos a un grupo de pequeños empresarios que pudieron orientar sus ideas de negocio. Nos acercamos aquí a la universidad, conocimos a don Luis, tuvimos un par de reuniones y ya en la segunda reunión, como le explicamos bien lo que nosotros pretendíamos hacer, él nos ayudó en esa etapa a tomar decisiones. Me ordena mucho más y uno puede economizar tiempo y plata también cuando son emprendimientos pequeños los que uno tiene. La actividad busca dirigir el trabajo de quienes se quieren innovar y dar un valor agregado a sus productos. Experiencias exitosas y metodologías de trabajo fue parte de lo que aprendieron poco más de medio centenar de personas que se convocaron en la jornada. La gente que conozca y puede desarrollar su producto antes de sacarlo al mercado y evite cometer errores y de repente tiene una cantidad increíble de producto y se caen en el camino porque o no los testearon bien o no hicieron las pruebas organolépticas o no midieron la vida útil. Entonces yo creo que esto viene a resolver una serie de problemáticas a un costo razonable para los emprendedores. Acercar la tecnología y los nuevos procesos de la industria agroalimentaria es parte de la labor del Centro Tecnológico de Innovación que junto a la Universidad de la Frontera ofrece la posibilidad de evitar la salida al mercado de un producto poco atractivo. La Araucanía es nuestra primera planta piloto que nosotros levantamos acá para poder prestar servicio a los emprendedores y a las empresas de la zona por una parte y otro foco darle las facilidades a los emprendedores para que puedan innovar y desarrollar sus productos. Para los próximos meses se esperan nuevas jornadas de trabajo en las que las ideas de emprendedores se podrán tomar fuerza y orientar su labor para conseguir el éxito en el rubro agroalimentario. Cambiamos de tema el posible hallazgo de restos arqueológicos en los trabajos del colector San Martín mantienen paralizadas las labores en uno de los tramos del proyecto. Hace unos días, mientras se realizaban excavaciones, fueron encontrados objetos que ahora están siendo analizados por arqueólogos. Paralizados se encuentran los trabajos de la segunda etapa del colector San Martín en Temuco. La razón, hace unos días, mientras se realizaban excavaciones en la esquina con calle Filippi, se encontraron estos restos a poco más de un metro de profundidad. Objetos que podrían tener un alto valor patrimonial. La situación se replica en la intersección con calle Tiers. Aparecen estos troncos y se solicita por parte del museo y del Consejo de Monumentos Nacionales la paralización a través de un correo. Así es que eso es lo que tenemos en estos puntos donde han aparecido solo con la excavación, ¿cierto? Los hechos obligaron a paralizar los trabajos hasta que un arqueólogo llegue al lugar y realice las primeras pericias. Una vez que el profesional entregue su informe, este deberá ser llevado hasta Santiago, donde una vez analizado, se podrán retomar las labores. Por ahora, la empresa avanza en otro punto del proyecto. Por eso como Ministerio hemos dispuesto las medidas, hemos contratado ya un arqueólogo y poder despejar lo antes posible este tema. Nosotros queremos terminar esta obra lo antes posible. Ustedes pueden ver acá, estamos avanzando totalmente según lo proyectado para terminar dentro de los plazos que tenemos. No hemos encontrado con este inconveniente. Tenemos que agilizar los trámites para que esto no signifique un retraso en las obras. Una denuncia anónima obligó a realizar un procedimiento que podría atrasar la entrega de un tramo donde solo faltan algunos metros para finalizar la colección de la gran tubería que espera acabar con el anegamiento de Avenida Alemania. La acusación levanta algunas sospechas en la autoridad de obras. Una llamada anónima al museo activa todo un protocolo, un procedimiento y nos tienen paralizadas esta obra en un tramo importante. Lo que parece muy curioso, aquí no estamos en presencia ni de restos óseos, estamos en presencia de restos de pellines, de árboles antiguos, normales, y que se le está dando un carácter que nos está perjudicando profundamente. Esto estamos perjudicando a la ciudadanía entera. Para los próximos días se espera contar con el informe del arqueólogo, el que será clave para conocer si los objetos encontrados en plena Avenida Alemania de Temuco corresponden a restos de madera de pellín o si se trata de piezas de gran valor patrimonial. Revisamos de inmediato el pronóstico meteorológico para las próximas horas en la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, de esta forma llegamos al final de esta entrega informativa. Siga en compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Si quiere revisar esta y otras noticias, por cierto, puede hacerlo en www.ufromedios.cl. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes, si Dios así lo quiere. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. 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 Gracias por ver el video.